...de dos palabras, por ejemplo, cana y casa. Empiezan igual. Entonces, si la primera letra es igual, hay que mirar bien atentos la segunda. Si la segunda es igual, miramos la tercera. Si la tercera es igual, miramos la cuarta. Entre cana y casa, ¿cuál estará primero en el diccionario? Cana, porque la N está antes que la S en el abecedario. Muy bien. ¿Entre amigo y amigable? Hasta amig son iguales. Y la A va antes de la O. Creo que amigable. Excelente, Maiko. Tienes razón, Lu. Estoy haciendo cualquier cosa. Marcaré las palabras que no entiendo, así las buscamos en el diccionario. Me parece mejor. Ahora entender las palabras es mucho más fácil. Suscríbete para ver más videos y cuéntanos. Perfecto. Si nos dimos cuenta que hay palabras, que si la primera se parece a la otra, voy avanzando. Miren, miren, ya lo hice. Ok, muy bien. Gracias. Ok, chicos. Vamos a ir en este momento a nuestra actividad del día de hoy. Un diccionario es una obra de... Escuchen, por favor. Un diccionario es una obra de consulta de palabras y o términos que se encuentran ordenados alfabéticamente, que nosotros ya conocemos el alfabeto, ¿verdad? Dicha palabra proporciona su significado. Ok, entonces en este momento vamos a ver. Tenemos aquí en un diccionario, que se los... Se les puse aquí una hojita como muestra. En la parte superior está la palabra guía. Quiere decir que la palabra de dónde... En este caso, de dónde usted se va, como la palabra lo dice, a guiar de dónde comienza hasta dónde llega. Y de ahí, así tiene todas las palabras en un diccionario. En la siguiente... Sí, no hay que copiar las dos porque ahí no decían actividad. Tienen que decir actividad. Tienen que decir actividad para copiar. Para realizar la tarea. Ok. Aquí tenemos que esta es la palabra. Digamos que yo quiero buscar la palabra léxico. Si nos damos cuenta... Si nos damos cuenta en esta parte de aquí... La palabra léxico... La primera palabra es igual a la de abajo. La segunda también. La tercera también. La cuarta también. La quinta también. La sexta también. Pero ya aquí cambia. ¿Cuál iría primero en este caso? Aquí iría primero la que... En este caso, la continuación sería lexicografía. Y aquí les estoy mostrando un pequeño concepto. Démonos cuenta que cuando usted tenga una línea... ¿Tiene que copiar? No, chicos, no. Aquí, yo les indico. Yo les indico cuando tenga que copiar. Aquí, en este caso, les estoy... En este caso, estas dos partes... Esta es la que le estoy indicando. Que aquí, hasta este punto, es un concepto. Pero, donde dice el dos, o hay unas líneas... Quiere decir que ese es ya otro criterio con respecto a la misma palabra. ¿Sí? Porque el léxico tiene, digamos, diferentes significados. Aquí dice, perteneciente o relativo al léxico o vocabulario de una lengua o región. También es un diccionario de lengua griega. También eso es un significado de léxico. O, es un diccionario de cualquier lengua. Ese también es un sí. En este caso, el significado de léxico. O, acá tengo otro criterio que dice que es el vocabulario conjunto de las palabras de un idioma o de una de las que pertenecen al uso de una región o una actividad determinada a un campo semántico dado. Pregunto, cuando yo les diga, chicos, ok, tienen que copiar el concepto, digamos que sea en este caso, como estamos observando, la palabra léxico, ¿yo debo copiar de aquí hasta el final o solamente hasta donde llega justamente el punto? Mis, eso hay que copiar. No, escuche, por favor, chicos. Estoy haciendo una pregunta. Cuando yo les indique que deben copiar en el diccionario el significado, ¿usted debe copiar todo lo que está ahí? O solamente hasta donde llegue justamente dos líneas o tenga un número, hasta ahí usted tiene que copiar. ¿Sí estamos claros en esa parte? Mírelo, mírelo. A esto me refiero. Que aquí quiere decir que hasta aquí termina. Si usted ya ve esto, quiere decir que yo hasta aquí voy a copiar el significado de la palabra. Si me está prestando atención esa parte, no va a copiar todo, chicos. No es cuestión de copiar todo. Es cuestión de como que le... Sí, pero copiamos, pero aparte copiamos hasta donde nos queda... No, me estoy pidiendo que copie. Estoy indicando cuando debe copiar, Luis. No estás prestando atención a lo que estoy diciendo. A ver, les indico. Cuando usted debe copiar en un diccionario, no le está pidiendo que copie todo el concepto, todo el criterio. No, tengo que copiar eso, no está explicando. Solo estoy explicando, Luis. No debe copiar todo el significado. Debe solamente... Hasta aquí, con esto le está diciendo stop. Aquí le dice stop, ya no copies más. Departes. Para, para. Aquí, cuando tenga usted ya quiere decir que aquí le está diciendo stop. Ya no copies más. Solamente te estoy mostrando que hasta dónde debes copiar. ¿Cómo que voy a hacer? Si estamos más claros... Como que en dos puntos de ahí me quedo. Exacto. Yo me quedo ahí apenas yo vea un número o yo vea unas líneas. Ahí, así como en este caso unas líneas. Yo hasta ahí me quedo. Me está diciendo stop. Ya no debes copiar más. Hasta ahí te vas a quedar. ¿Ok? Si estamos más claros... Cuando yo digo... Yo estoy observando y tengo que copiar y yo veo un número o unas líneas... Digo stop. Me está diciendo stop. Ya no copies más. Solo hasta ahí debes hacerlo. ¿Sí está más claro? ¿Sí está más claro lo que les estoy mencionando? Ok. Cuando tiene un punto ya se queda parado y ya no se mueve nada. Escúchame, no solamente... Escúchame, Mila. Recuerda que es un número o unas líneas. También a veces se puede copiar hasta la mitad de un diccionario. Pero en este caso, si tú vas a copiar el concepto, por eso es que solamente lo haces hasta donde está un número o hasta donde están las líneas. Nota la línea está stop. Exactamente. Todo el número o usted ve las líneas así de manera como usted puede observar en este caso. La línea o la línea entonces significa que no podemos volvernos más. Hasta ahí debes copiar. Exactamente. Por eso te estoy... Y ya no copio nada. Y ahí ya no copia más porque puede copiar el otro concepto si es que es necesario. Pero solamente copia lo que usted desee. ¿Ya? ¿Sí estamos más claros? Recuerde, cuando vea un número o vea unas líneas así de manera vertical, como la ve aquí, pues le está indicando que es un... Stop, un alto. Hasta ahí debe copiar. Como la policía que también lo hace así. Ahí copiamos lo que... También como se llama los que andan por la calle así, haciendo así para que paren. Como los cuarteles que dicen Stop. Exactamente. A ver, les voy a ayudar aquí. Vamos a hacer esta de aquí. Y luego copiamos el concepto. Yo los estoy separando porque yo quiero poder hacer lo siguiente. Vamos primero a ordenar alfabéticamente. ¿Ya? Vamos a ordenar. Vamos a hacer esta actividad, chicos. Vamos a ordenar alfabéticamente en el diccionario. Recordemos que el diccionario, en este caso, está ordenado alfabéticamente. Usted no va a encontrar en ningún diccionario que esté primero la B, luego la T, luego el comienzo de la palabra. Pues no. No la va a encontrar la S, no. Usted va a encontrar como es alfabéticamente y lo conocemos, ¿verdad? Que es de la A, continúa hasta la Z. Ok, voy a ir con ustedes. A ver, voy a encerrarles para que usted vea que en este caso tengo esta primera. De aquí yo me voy a dar cuenta cuál es la que debe ir en este caso. ¿Cuál es la que debe ir? De aquí yo veo para poder escoger alfabéticamente. ¿Ya? Tengo aquí A, A y B. Alfabéticamente, ¿cuál sería primero? ¿La A o la B? La A. Muy bien. Entonces, quiere decir que esta la voy a tener presente después de que haya ordenado estas dos. Después de que haya ordenado estas dos. Ahora, aquí tengo al comenzar de la palabra A y A. Quiere decir que ahora tengo que ver la otra consonante para saber si ahí puedo ya ordenar. Dice eso, copiamos. Sí, porque dice actividad en clase, mi vida. Ya, ok. Mi, disculpe por el atraso. Ya, ok. Aquí ahora, como ya me di cuenta que las dos palabras comienzan con A, me voy a ir con la siguiente. ¿Cuál será la siguiente? La B. La B. Siguen siendo iguales. Quiere decir que todavía no hay algo que identifique cuál va primera. Si abonar o abonaré. Entonces, sigo con la otra. Voy a seguir en este caso con la siguiente. ¿Hay diferencia? O y O. ¿Hay diferencia? ¿Qué me dicen? ¿Hay diferencia? No. No. Seguimos con la que en este caso es la N. Con la N. Ah. Sí. No. Todavía no. Todavía estamos iguales. Seguimos. Me voy con la A. ¿Ya? Están iguales todavía, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Ok. Siguen iguales. Aquí yo me doy cuenta. ¿Ya? Con la de acá. Sí están iguales. Todavía siguen iguales. Ajá. Y aquí, en este caso, tengo algo que lo diferencia. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. La E. Porque abonar no tiene la E. Exactamente. Entonces, al momento de ordenar, mira que lo estamos haciendo de esta manera. Aquí, ¿cuál iría primero? La que tiene, por ejemplo, está, digamos, abonar o abonaré. Para poder, para poder, para poder colocarlo alfabéticamente. Sí. Alfabéticamente, aquí sería la primera, abonar. Esa sería la primera. Y luego, en el diccionario, vamos a encontrar, porque puede ser que diga abonará, y de ahí encuentre la palabra abonaré. ¿Ya? Entonces, voy a escribir la primera, que en este sería abonar. Y, en la parte de abajo, alfabéticamente, sería abonaré. ¿Ya? Luis. Dígame. Dice que copiaron. Luciana, preciosa, recuerda que dice actividad en clase. Sí, mira, dice que copiaron. Ok. Tenemos aquí la siguiente. Tienes que buscar el sí. Y aquí tengo la siguiente, que es, como ya no hay, alfabéticamente ya pasé la A. ¿Cuál seguiría alfabéticamente? Dígame. B, B, B. A, B, C, D. La A, B. Muy bien. B, B, C. Nosotros tenemos que hacer eso. A, B, C, D, así. La U, y la I, y la E. Muy bien, perfecto. Sí, nosotros tenemos que hacer eso. Mi vida, por favor, sí, mi amor. Sí, mi amor. Ok. Vamos a verlo ahora. Si yo esta misma palabra le voy a aumentar para que usted lo vea y se dé cuenta. ¿Ah? ¿Eso es plan recto? Sí. Vamos a ver, vamos a ver si ustedes me ayudan luego ordenando esta de aquí, ¿ya? ¿Sí, mi amor? Sí, mi amor. Y son igualitos. A ver, Jorge, me ayudas. Todas se parecen hasta aquí, hasta la R. Pero aquí... Hasta la A. La A. ¿Cuál iría primero? La A alfabéticamente. ¿Cuál? Pero le pregunto. Sí, pero escúchame, Jorge. ¿Cuál de las dos va primero? La alfabéticamente, ¿la A o la E? La I, menos, primero la A y acá la E. No está en cifra. Alfabéticamente, alfabéticamente, abandonará, es la A, vendría primero y abandonaré sería la segunda. Y ahí con eso yo me puedo ayudar para buscar en el diccionario. ¿Sí? Sí. Mande. Hay que escribir A-B-A-D-O-N-A-N-A. No, mi amor, solamente era una muestra, mi vida. Solo era una muestra. Ya, ahí está. Ya. Voy a... Mientras usted está copiando ahí, yo sigo practicando con usted. Hola. 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 Ok, pero espéreme un momento. Sí, está diferenciado, porque hay diferenciado y hay cara. Sí se diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, AN es igual, sigue siendo igual, igual aquí. Aquí ya cambia. Le pregunto, mira, aquí también, esto de aquí es igualito, igualito, pero aquí al final, justamente al final cambia. Yo le pregunto, voy a hacer, en este caso, le voy a indicar a Yaret que me diga, por favor. ¿Qué hay que copiar? Lo que está aquí, mi amor, esto. Lo que estoy haciendo, no, lo que estoy haciendo, no, eso no, eso lo estoy diciendo que es una muestra. Este, Yaret, ¿cuál diría primero, alfabéticamente, la N o la R? ¿Qué crees tú? La N. La N, entonces alfabéticamente y en el diccionario primero voy a encontrar ANCLANDO, ANCLANDO y luego encontraré la palabra ANCLAR, tomando en cuenta que está, justamente tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco consonantes que están iguales, pero en algo debe diferenciarse, ¿verdad? Ok, ¿sí está más clara la idea, chicos? Sí, mi hija, ya están escribiendo como muchos mensajes aquí. No, mi amor, tranquila, ya lo voy a, ya lo voy a solucionar. Ok. Sí, ya terminé. Perfecto. Ok, lo que hice solamente es una pequeña muestra, nada más para que usted lo tenga más claro, ¿ya? Por cuestión de que no tenemos a la mano un diccionario, no lo pongo a buscar, porque en realidad debería hacerlo, pero sí me gustaría, pero sí me gustaría que lo vayan practicando en casa, que busquen, por favor. Sí, yo ya lo tengo, yo ya tengo, ¿cómo se llama? Para decir en tres, en tres, y yo ya tengo eso, lo dictonario. Ya, y aquí debemos buscar la palabra abonar, buscaremos la palabra abonaré y buscaremos la palabra botiquí, ¿ya? Mila, estoy mostrando. Me estoy mostrando, Mila, estoy mostrando. Sí, mi amor, sí, Mila, sí. Sí. Perfecto, hasta ahí hemos hecho, mira que esas palabras hay que buscarlas en el diccionario, ¿sí? Sí, yo estoy en el diccionado. Sí, ¿qué es el diccionario? Diccionario, en este caso, es como un cuaderno grande, un cuaderno, depende del porte, porque hay diccionarios pequeñitos. Es un diccionario, es donde tú vas a encontrar mucha información, muchas palabras. Luis, estoy hablando mi vida. Mira, en tu casa, en tu casa, en tu casa debería haber un diccionario, aunque sea uno pequeño, donde tú puedes buscar información. Normalmente los diccionarios es lo que debemos usar, porque en la actualidad la mayoría ahora busca en internet y nada más en Google encuentra todo, pero la idea no es esa, la idea es que nosotros busquemos en el libro, que en este caso, que es un diccionario, para ilustrarnos, para poder hasta recordar cómo es las palabras alfabéticamente, ¿ok? Tenemos aquí la siguiente actividad, la siguiente actividad que vamos a realizar. ¿Ya? Tenemos aquí, dice, vamos a hacer la analogía. ¿Qué pasa? El pan es una comida, la moto es una comida. ¿Qué cree usted que puede ser? Alce la mano. Algo que te lleva, algo que te lleva. Luis, por favor, no pongas al micrófono, necesito que me alcen la mano, así no. A ver, pero alceme la mano, por favor. A ver, Sofía, ahora sí. El círculo. Muy bien, entonces, ya mismo me ayuda, joder, con la siguiente. El pan es una comida, la moto es un vehículo. Muy bien. Pisa es un vehículo, es un transporte. Es un vehículo, sí, que dentro de ahí también entra de la parte de un transporte. Ya vamos a ponerle y cambiarle un transporte. Ya, ahí está. Ok, vamos con la siguiente, este, Odette. Las camisas tienen botones. Los abrigos, ¿qué tienen, Odette? Cierre. Cierre. Hay que hacer la mano, yo la estoy usando. Sí, pero Odette, recuerda que no solamente tengo a Luis, tengo a muchas personas más. Le tocaba a todos. Todos tienes, la idea es que todos participen. Sí, ya, listo. Mi, la actividad anterior la teníamos que hacer. Sí, mi amor, ahí decía actividad en clase, debías escribir los nombres. Sí, mande. Chicos, yo no le he dicho que me ayuden, usted tiene también esta actividad. Yo también la tengo, ese sí mandó. Luis, por favor. Estoy diciendo que sí mandó esa. Sí, mi amor, sí. Ok, gracias. La estrella. La luna. Ok, vamos a ver. Jorge, por el día vemos las nubes. Por las noches, ¿qué dices tú que vemos? La estrella. Luna. Tenemos varias opciones. ¿Por qué? Porque hay un signo y podemos poner las estrellas o la luna, cualquiera de esas dos. Es la estrella. ¿Ya? Ok. Seguimos. Vamos a ver. Tengo a quién. A ver, Dania. Yo. A ver, Dania. De ahí Luis, ¿ya? De ahí Luis me ayuda. En la siguiente. Ok. Dania dice, la hermana de mi madre es mi tía. La mamá de mi madre, ¿qué será? ¿Quién será? Abuela. Muy bien. Muy bien. Y a ver, ¿qué es la hermana de mi madre? ¿Qué es la hermana? Y a ver. Cuidado, ¿dónde está el hermana? Ya, Luis. Ok. Ok, espera unos minutos. Ya, a ver, vamos con Luis. Si tengo hambre, ¿cómo? Si tengo sed... Tomo. Tomo agua, tomo nepe. Bebo, bebo. Bebo. Ajá. Déjame ir, por favor. Deja andar ahí, ¿verdad? Ok. ¡Cuidado! Ok, bebo puede ser agua, bebo un jugo. Ok. Mi, yo ya puse bebemos. También bebemos, claro. Depende de cómo lo quieras conjugar el bebé. Bebemos los frescos. Mi hija dice bebé. Bebemos. ¿Ya? Bebemos el fresco. Puedes, puedes pegar, mis. Claro que sí. Bebemos refrescos. Cualquiera de... En ese sentido depende de lo que tú desees consumir. ¿Ya? Agua, 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 agua. Sí, yo ya puse bebemos. Agua. Agua. Claro que sí. Bebemos agua, bebemos jugo. Más de... Yo puse bebemos. Hola. Yo puse bebemos. Ay, chicos, chicos, recuerden que yo les indico. Yo les indico, por eso es que usted me está mostrando, pero todavía no les he indicado que me muestre. Por eso ustedes están esperándome. Tienen que escucharme. Por eso es que los veo que están... Mi, mi, ya concluí. Recordemos, cuando ustedes se muestran, yo les indique ahí si usted me muestran para que yo ya... Usted esté segura y yo esté segura. Yo me cago en la mano. Yo terminé. De que ha concluido. Ahora sí, chicos, muéstrenme, por favor. Sí, terminé. Eva, no me diga, chicos, por favor. Solamente muéstrenme cuando ya les indique. Matías, gracias. Ana, Jorge, Sofía, Yanis, Yaret. Yaret, muy bien. Luis, también. Luis, también. Dania, perfecto. Luciana, ok, perfecto. Gracias, Luciana. Yo no tengo esa... Stephanie. Odette, gracias. Dígame, Jerónimo. No sé, no sé, no sé, pero... ¿De qué estoy? Emily, dígame, no te entendí bien, Jerónimo. Tasha, muchas gracias. Perfecto. Han hecho un excelente trabajo. Los felicito. Hola. Mi. Dígame. Yo solo puse de rino. Sí, está bien. Ya hemos concluido. Perfecto. Hola, mis. Hola. Gracias, Milan. Perfecto. Estamos por concluida esta clase, chicos. ¿Sí? ¿Sí? Ya concluí. Ok, mis chicos. Perfecto. Tienen 10 minutos para descansar y luego retomamos nuestra clase para la siguiente asignatura. Gracias. ¡Milio! 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 La siguiente sin duda es la última. Sí, ajá. Así es, querida. Chao. 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 Chao.